La fría es ligera, el momento es golden, elevado que busca el torpedero Fernando Tatis, la capturó y out, una gran jugada de Fernando Tatis. Recuerdo ese partido, por ejemplo, contra Italia, el equipo dominicano perdiendo 4 por 0. Bueno, patazo, le vienes adelante, Siri, se la llevó, bárbaro. Wow, pásame mi celular que quiero un selfie con él. ¡Gracias! ¡Gracias! El pincheo de Diplana que viene, conecta elevado por el jardín derecho, viene rápidamente Liberato, hacia adelante, se tira de Sly, captura. Gran jugada, corriente. Michael Shonkin envía hacia el plato, la pelota en los aires, tercera base, el campo corto, vamos a ver. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! Gran jugada aquí.